¿Cómo te lo explico? El color de sus ojos no importaba, pero soñé con su mirada profunda, y su pelo debía ser de salvaje negro. Con sólo eso bastaba para reconocerlo, pero vino con su boca de flor enorme y su piel tostaba en chocolate. Quise que fuera feliz cerca mío, entonces su risa explotó con contagio y me busca como cómplice descosquillado. Trajo su voz que sabe afinar cantos, para que yo pensara poesías onanas y cuando dice llena mi mesa de dulces. Lo importante siempre será su calor, por el suspiro entre los latidos de su corazón y para secarle cada lágrima de melón. Apenas lo vi, pensé una carta llena de versos. Me distraje, mudo, simplemente viéndolo. No recuerdo las frases, pero aún las siento. Por eso sigo buscando ese texto fugitivo, esa poesía que dormía con el niño en el vientre para salvarme. Nobleza obliga, para cuidarlo. Me paro frente al mar que atardece, dejando que las olas rotas ablanden mis uñas. Me siento al costado del río que fue hielo, escuchando cómo redondea sus rocas. Espero todas las noches a la luna, cuando llega de amarillo inmenso y se va con lejana blancura. Despierto con los soles de cada estación, agradecido de recordar los sueños y con sus fuegos adentro. Invoco con rezos al colibrí, para descubrir que sólo él es la poesía. La poesía está en su mirada, en cada río que le pesa una lágrima. La poesía empiuja en su pelo, cambiándole de giro los remolinos. La poesía se talla con cacao en su piel, erizándose sensible al sol. La poesía se oye dentro de su pecho, tibia con calor de luna. La poesía navega por su risa desenfadada en mar bravío. La poesía se anida en su boca, y su lengua es cuna del colibrí. ¿Cómo hago para explicarte que te amo, hijo? Juan Pablo Lemus Guidoli 3 5 6 5